Memoria, Verdad y Reconciliación para el Pueblo Cubano fue la temática de un seminario con destacados panelistas que se realizó en la Universidad Internacional de la Florida. El evento fue auspiciado por la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos y el programa Vaclav Havel para los Derechos Humanos y la Diplomacia. Grisel González estuvo allí y nos tiene los detalles. El saneamiento del espíritu nacional cubano en materia de derechos humanos fue el tema principal de la conferencia donde se discutió cómo un pueblo se recupera y se reconcilia tras los crímenes que se han cometido en su contra y cómo las víctimas rebasan eso para poder construir un país basado en la libertad y la justicia. Ambos lados en un conflicto, en este caso serían los cubanos del régimen y los cubanos que no están con el régimen o que están abiertamente contra el régimen, se reconcilien y puedan todos convivir en Cuba en un ambiente de libertad de expresión y de tolerancia. Los paneles estuvieron compuestos de filósofos europeos y norteamericanos, así como documentalistas de la República Checa, todos con experiencia en regímenes dictatoriales y comunistas. El segundo panel estuvo compuesto de académicos y activistas con vastos conocimientos en derechos humanos. Yo creo que estamos viendo ahora mismo en un país autoritario como Zimbabue, un escenario que puede propiciar también la libertad de Cuba. Una división en la cúpula gobernante, una parte del partido gobernante que se cansa del abuso, se cansa de la permanencia en el poder de una familia. El respaldo de los militares, el respaldo del pueblo en las calles a ese pronunciamiento, el respaldo de la sociedad civil a eso y entonces el hecho de que los militares ahora para poder tener apoyo de la comunidad internacional y reconocimiento, tienen que unirse con esa sociedad civil y ese pueblo en abrir el camino a la democracia. En la conferencia se habló de cómo los regímenes totalitarios siempre logran engañar a los pueblos y les hacen ver que sus ideas y acciones son buenas. Yo pienso que la efectividad de la proyección de la oposición cubana en los contextos internacionales puede ayudar también a la efectividad de la comunicación entre la oposición cubana y los cubanos. Porque es muy claro que son los cubanos que tienen que tener la oportunidad de participar en el debate del futuro de Cuba. Grisa González, Martín Noticias.